Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos pide determinar cuál es el número total de triángulos diferentes. Bien, en este tipo de preguntas lo que debemos hacer es solamente ir contando los triángulos, sí, debemos ir contando los triángulos y con eso al final marcar una alternativa correcta. Bien, por ejemplo allí tenemos un primer, uy no hay que reducirlo, allí tenemos un primer triángulo que es toda la figura, luego si la figura la dividimos en dos partes tenemos también otros dos triángulos, allí y allí, todo eso de allí también es un triángulo, allí tenemos uno y aquí tenemos dos, entonces allí tenemos otros dos triángulos, hasta allí vamos tres triángulos en total. Qué más, también podríamos no solamente dividir toda la figura en dos partes, sino en partes más pequeñas y también forman triángulos, por ejemplo eso de allí también es un triángulo, vamos a colorearlo para poderlo diferenciar, de allí hasta allí, esa parte y su reflejo, eso también es un triángulo, allí tenemos dos más, entonces hasta allí vamos uno, dos, bueno uno, tres y cinco, tenemos más triángulos, claro que sí, uy, tomé la herramienta que no era, aquí es esta de acá, aquí también tenemos un triángulo más, que es uno pequeñito, allí y de este color, y su reflejo, allí tenemos dos triángulos más, entonces hasta allí tenemos dos, cuatro, seis, siete triángulos, entonces como ya hemos encontrado siete, ya una de las alternativas no puede ser, seis ya no es posible, entonces simplemente la tachamos porque ya no es posible que sea la alternativa seis, nos quedan tres, bueno cuatro alternativas, hay más triángulos, claro que sí, toda esta parte de aquí, también es un triángulo, y es diferente a los triángulos que antes hemos identificado, entonces toda esta parte de aquí es otro triángulo, así como ese es un triángulo, también solamente esta parte de aquí también es otro triángulo, no solamente esa parte también es otro triángulo distinto a los anteriores, entonces tenemos dos triángulos más todavía, ¿cuántos triángulos tendríamos en total? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, entonces como ya encontramos nueve, siete no puede ser, hasta allí tenemos dos, cuatro, seis, ocho, nueve triángulos, ¿habrá algún otro triángulo más? ya no, ya no hay más triángulos en este caso, entonces nuestra respuesta aquí es nueve, dos, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, bien, entonces esa es la cantidad de triángulos diferentes que logro contar, solamente nueve, bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia, nos vemos en una próxima oportunidad, chau chau.